Las personas con las que tenemos prácticas sexuales son las personas que deben tener un lugar particular en nuestro corazón. Sí, ya sé lo que me van a decir. Sí, cacho, no es tan frío. No. Lo ideal es hacer el amor con la persona que amas. Eso es lo más sublime del mundo. Créanme, yo lo he vivido y es un regalo de la vida hacer eso. Tener las relaciones con la persona que amas y decirle que la amas cuando le haces el amor. Eso es espectacular. Yo le deseo a todos los seres humanos del planeta que tengan esa experiencia tan sublime que he tenido yo. Pero cuando el amor no llega aún, ¿qué hacemos? Entonces ya sabemos que el sexo no es el amor. En ese punto estamos. Pero es a lo mejor en plazo. En todo caso, tenemos que desestresarnos de alguna manera. Ahora, el rol de la mujer es más importante. ¿Por qué? Porque la mujer es el ente receptor en tema sexual. Por lo tanto, digamos, el hombre desfoga lo que le puede haber transcurrido en el día, en la semana o en el mes. La mujer recibe toda esa descarga de energía, de adrenalina, de fogosidad, de deseo, de pasión, de lujuria, pero también de frustración. También de rabia, de malos ratos, de cólera, de ira. Está de más tomar el ejemplo en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Vemos que justamente las mujeres más pobres son las que tienen más hijos. Entonces, ¿esos son hijos de qué? Son hijos de la pobreza, son hijos de la estrechez, son hijos de la miseria, del trabajo mal pagado, del trabajo forzado, de la incompetencia, de la rabia contenida. Entonces, hay cuidado con eso. La mujer siempre recibe, 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 recibe toda esa serie de cosas, de sentimientos, de descarga. Esa es la palabra que se me viene más para no ser grosero y tampoco científico. Esa descarga del hombre, el hombre deposita en ella eso. Entonces, valoremos eso. Valoremos eso, de verdad, porque no es sencillo ser un depósito, y no tampoco es justo. Un depósito de las frustraciones. ¿Qué culpa tienen las mujeres de que nos hayan botado el trabajo? De que nos hayamos tenido mal día. De que nos hayamos peleado con la mamá o con el amigo. Entonces, ignoramos el amor con rabia. Como diciendo, quiero que termine este día de mierda que he tenido, entonces me la desquito a comer y ven para acá. Entonces, tampoco es así. Tampoco es así. Hay que engreír, hay que mimar, hay que adorar, hay que consentir a la persona que tiene de buena manera, y además, naturalmente, la posibilidad de acogernos, de alojarnos sexualmente, y que gracias a ese maravilloso don, nos permite a nosotros descargar, tranquilizar nuestro cuerpo, tranquilizar nuestra mente, aumentar nuestra capacidad de comprensión, de recuperación, para insistir en la vida de una mejor manera, con más calma, con más ecuanimidad, y sobre todo, con más alegría en la vida.